¡Suscríbete al canal! Bueno, lo que estamos viendo acá es la problemática de la emergencia. Justamente su congresista Lucho Yata se coordinó conmigo y me he venido acá para ver el tema de qué situaciones se está viviendo ahorita distritos o centros poblados, o provincias de Jaén, y dentro de Jaén, Colasay, Bolívar y tantos sitios que hemos estado sobrevolando, he aterrizado en Colasay. Colasay mismo no está el problema, hay algunos problemas de fuentes que me han dado cuenta, algunos derrumbes, pero felizmente ya poco a poco se ha ido solucionando el problema. Ahora estamos coordinando con la autoridad de municipales para ver la posibilidad de que está el estado de emergencia en algunas partes puntuales de la provincia de Jaén, a fin de que facilitar las acciones del gobierno municipal y que el gobierno central podamos entrar con mayor agilidad, mayor fuerza, para apoyar a la población. Lo tercero es que he venido con Defensa Civil, acá ha estado el coronel Morales Mendigueri, representante de Defensa Civil, para tomar nota de todos estos problemas. Cuarto, también hemos venido con el general Bernal, el jefe, el comandante general de la 6ª Brigada de Selva, para que me haga una constatación con su personal de los problemas puntuales, que hayan puentes colapsados, derrumbes, colegios que hayan sido de alguna manera inutilizados, como me estaban dando cuenta en Simón Bolívar. Todo eso tenemos que chequearlo e inmediatamente apoyarlo para resolver los problemas. En un momento visitó, quería ir a visitar el hospital de esta provincia de Jaén, ¿qué es eso? ¿No ingresó, presidente? Hemos visitado, hemos dado una vuelta, no he querido entrar, porque según me están informando las autoridades municipales, hay problemas en la gestión. El tema es que nosotros hemos hecho un acto de confianza, el año pasado le hemos dado la plata al gobierno regional. Y ahora, lo que me están informando es que hay una peduría, ¿no? Porque la plata ahora resulta que no es que... resulta que requiere más plata. Y yo no puedo soltar plata cada rato. Acá tenemos que actuar con responsabilidad. Tiene que entrar la contraloría, tienen que entrar los órganos fiscalizadores, a fin de saber si se están robando la plata, no les voy a dar ni un centavo, y más bien no voy a descansar hasta meter los presos si es que se están robando la plata. Pero si es que ha habido un mal cálculo, bueno, habrá que asumir esas responsabilidades cada uno y ver de tal manera que el pueblo de Jaén no se perjudique y no se quede sin hospital. Así que, de todas maneras, nuestra voluntad es de terminar de este hospital. Veo que en realidad hubiera sido mejor que lo hubiéramos hecho nosotros, no estaríamos en este problema, pero es una forma como uno actúa de buena fe cuando delega al gobierno regional la construcción de una obra tan importante para Jaén. Sin embargo, ya le he encargado a Lucho Yatas, nuestro congresista por Cajamarca, que vea este tema y de acuerdo a lo que resulte, lo que converse con él, lo que nos diga la contraloría y los órganos fiscalizadores, vamos a prontamente ayudarlos a que se solucione este problema. Sobre el tema del aeropuerto de Chumba, presidente, ¿cuándo le estará dando luz verde ya para que de esa manera sean comerciales los vuelos? Pues, sin más no recuerdo, para este primer semestre ya debemos estar actualizando el aeropuerto de Chumba y que entren los vuelos comerciales. Presidente, se habla de un recorte presupuestal para la región Cajamarca. Las autoridades del gobierno regional han cuestionado y le han acusado de venganza política a su gobierno. A ver, yo creo que es una monserga, acá no hay venganza política. Yo quiero mucho Cajamarca y el hecho de que el gobierno regional tenga problemas de corrupción y por eso esté preso no es mi problema. Nosotros no estamos haciendo venganza política, persecuciones políticas. No tengo ni siquiera tiempo para descansar como para poner a perseguir a alguien. Lo que sí tenemos que trabajar y entender es que hoy día el precio de los minerales se han caído por los suelos. Hay una gran baja y eso hace que el canon se reduzca. Esa es la razón por la cual hoy día las 12 regiones que tenían canon minero, hoy día ese canon se ha reducido ostensiblemente. Nosotros hemos creado un fondo para apoyar a las regiones que hoy día se les ha caído el canon, pero que tienen obras en ejecución. Y obviamente Cajamarca es nuestra prioridad. Necesitamos avanzar en los proyectos de Cajamarca. Necesitamos que esas inversiones que hicimos del primer año del gobierno, compromisos por 5 mil millones de soles, se ejecuten, pero necesitamos los expedientes técnicos, necesitamos las obras. No basta pedir una carretera si no tienen un expediente técnico. No basta pedir un hospital o un colegio si no tienen un expediente técnico. Necesitamos trabajar juntos sin pelearnos. Nosotros estamos dispuestos a ayudar con la parte técnica. Si es que algún alcalde de Cajamarca, al gobierno regional de Cajamarca, tiene problemas en la elaboración de un expediente técnico, que recurra a nosotros sin ningún problema y los vamos a ayudar. Nuestra voluntad es ayudar a Cajamarca. ¡Gracias!